Hola, saludos para todos. No ha sido fácil llegar hasta esta mujer que hace un montón de cosas en un solo día. Fía muy difícil encontrarse con ella, pero bueno, de todas maneras accedió a conversar y qué bueno que sacó un poco de su tiempo entre tantas y tantas cosas para conversar con este colectivo. Neida Peña, quien es la directora del Museo Provincial La Periquera. ¿Cómo tú andas, Neida? Bien, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo es que tú haces para sacar tiempo y hacer tantas y tantas cosas en el día? Bueno, a veces es imposible sacarle a las 24 horas que tiene el día a un tiempo para hacer cada una de las cosas que uno tiene programadas como mujer de casa, pero también como trabajadora. Yo realmente no me planifico nada. Simplemente me planifico todo lo que tengo en el trabajo, pero las demás tareas que tengo no me las puedo planificar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de la cultura, como usted sabe, no tiene momentos fijos y en algún momento siempre hay alguna actividad que tiene que ver con el museo o con el sistema de programación que tiene el museo. Realmente no saco ningún tiempo, hago todas las cosas, las ejecuto, todas las cosas a medida que van apareciendo y tengo las actividades que ya sí tengo programadas en mi plan de trabajo, pero hago otras actividades que no tienen que ver con esas actividades, sino actividades de control, actividades que tengo también con, que me programo de asistir dentro de las programaciones que tiene el museo y otras instituciones también, porque no solamente las programaciones que tiene el museo. Y trato de participar en todas las actividades siempre para, no solamente como participantes, sino para aprender también un poco de cada una de esas actividades que van a nutrir todo el conocimiento que pueda tener de lo que es la parte de la museología. Claro, todas esas cosas que van llegando así poco a poco. Hay personas aquí en el estudio que te conocen, porque bueno, ¿quién no conoce a Anélida? Y prácticamente todos los trabajadores del canal, los holguineros también conocen a Anélida. Y dice, bueno, pregúntale a Anélida si ella se pone brava y es peleona. Dice Anélida, sí, cómo no. Yo peleo mucho fundamentalmente cuando hay cosas que van a suceder en el museo y que yo sé que se necesita un respeto hacia la institución que tú diriges desde el año 2012. Y esa es una de las maneras de asumir también esa responsabilidad, ¿verdad, Anélida? Claro. A ver, algunos de ellos dicen que peleo. Sí. Simplemente es que trato de mantener que el museo no se vea afectado por ninguna de las actividades que suceden dentro de él. Porque el museo puede asimilar, el museo provincial puede asimilar disímiles actividades, pero cada una de esas actividades lleva una logística que no tiene que ver muchas veces con nada, con la logística y la organización que tiene el museo. Y por lo tanto, hay que estar siempre presente en cada una de esas actividades y llamando la atención cuando no se hace algo que... Y por lo tanto, me dicen que soy peleona. Hay una persona que siempre dice que yo peleo, pero esa persona me tiene tremendo cariño. Sí, señora. Así me estaba diciendo. Dice, bueno, yo cuando llego al museo y veo las puertas abiertas, digo, ay, Dios mío, voy a ir a ver a Anélida. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Pero bueno, de todas maneras, siempre se entienden, ¿verdad? Anélida, dedicas mucho tiempo a la labor investigativa, documental del museo. ¿Tú crees que eso es importante en cualquier persona que se dedique exactamente a la museología? Bueno, eso es algo importantísimo para la formación de un museólogo. Para la formación de un directivo de un museo es esencial. ¿Por qué? Porque en muchos momentos tú necesitas no solamente controlar, no solamente tratar de hacer o direccionar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la museología, sino ser partícipe también de ellas, porque así vas nutriendo de los conocimientos que necesitas para poder realmente hacer una labor dentro del museo. El museo, las actividades que hace el museólogo son actividades especializadas. No cualquier persona puede realizar esas actividades, aunque tenga un conocimiento en alguna de las categorías que, como por ejemplo un licenciado en Historia, siempre la persona tiene que interesarse por nutrirse de todo lo que tiene, de todos los estudios y las investigaciones que tienen que ver con la museología, porque la museología es un arte también, es un arte, tienes que tener conocimiento de historia del arte, de historia, tienes que tener muchos conocimientos, incluso a veces hasta de química, porque un conservador tiene que saber cómo puede conservar un objeto museable, y entonces eres una persona especializada, realmente tienes que estudiar mucho, ya después que llegas al museo, después que te enrolas en esa actividad, tienes que estudiar mucho. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación, porque del museo, de su trabajo, de Nélida como directora de La Periquera, vamos a seguir conociendo en esta tarde, porque aquí hay tiempo para todo. Muy buenas tardes, anunciamos este tiempo, el concurso que tenemos en la emisión, hay tiempo para todo y por eso hay tiempo para anunciar el concurso, ya van en pantalla, de los Band Band, la orquesta musical cubana, el tren cubano por excelencia, más que una orquesta, toda una institución. Escuche bien cuál es la pregunta que tenemos hoy, ¿en qué año nació esta agrupación musical cubana? Esa es la pregunta y los premios vamos a ponerlos en pantalla brevemente. Uno de esos premios es una lámpara cortesía de la tienda de impresiones La Lucecita, ubicada en calle Libertad, entre Arias y Agramonte. Por cierto, la unidad decora de manera particular las lámparas con motivos olguineros, y en este caso, la de la Iglesia de San José. Y el otro premio lo ofrece el Rincón de las Romerías, ubicado en calle Máximo Gómez, esquina Afrexes. El premio es una super hamburguesa, cortesía de la casa, acompañada de refrescos. Usted, si quiere llevarse alguno de estos dos premios, solamente debe responder correctamente en qué año se creó la agrupación musical Los Band Band. El 2445-3447 es el teléfono habilitado para que pueda responder en qué año se creó la agrupación Los Band Band. Voy a reiterar el número de teléfono, 2445-3447. Los dejo con una breve reseña de los inicios de Los Band Band y la reiteración en pantalla, precisamente, de este concurso. Más adelante estaré regresando. Recuerda que aquí tenemos tiempo para todo. Los Band Band surge en un momento, considero yo, sumamente importante y necesario. Estábamos en una época en la que estaba declinando, indudablemente, el gusto por lo tradicional, por lo autóctono, por nuestra música popular bailable. Justo en la entrada de los 60, aproximadamente, comienza a proliferar todo un gusto en la población, en buena medida clandestino también, por las mezclas del llamado shake, del pop también, norteamericano, del rock. Y todo eso, de alguna manera, penetró en nuestro circuito, en nuestro mercado nacional. En esa época, en la orquesta Rebequín, yo hacía mi arreglo y mi juguría, pero cuando entra a fumar con una nueva motivación, ya eso empezó un poco como a transformar lo que sucedía con la música popular bailable hasta ese momento. Por meses le ocurre la idea de hacer la orquesta, y nosotros pues nos sumamos. Lograron grabar su primer fonograma con el grupo fundacional, donde estaba César Pupi Pedroso en el piano, por supuesto, Juan Formel en el bajo, y bueno, toda otra serie de músicos que lo habían acompañado él, antes en Rebequín, que luego decidieron abrirse caminos y seguirlo él en este empeño de crear la orquesta Los Bambam. Ustedes no se están divirtiendo tanto como yo, y además Nelly se mueve y se mueve con los Bambam, a ella le encanta, yo sé que además esto ha sido un regalo para ella, porque le gusta muchísimo esta orquesta, porque además le gusta muchísimo bailar, y me estaba comentando, yo sé en qué año, digo, no, Nelly, tú no puedes participar en el concurso, vamos a dejarlo para los amigos invitados y los amigos que están ahora mismo viendo el programa para que respondan y vamos a ver si resultan ganadores, pero yo sé que a ti te gusta mucho bailar. Hemos estado conversando en la primera parte del programa acerca de tu pasión actual, el Museo Provincial La Periquera, pero pasaste muchísimo tiempo en el Archivo Provincial de Historia desde sus inicios. ¿Cómo viviste esa experiencia, Nelly? Bueno, en el archivo me pasé 12 años trabajando, soy una de las fundadoras del Archivo Provincial de Historia, es la labor que siempre me ha gustado, trabajar con los documentos, pero realmente la labor que tuve allí fue una escuela para posteriormente sentirme más cercana al patrimonio. Es algo que te prepara para asumir otros retos, que esos retos fueron posteriormente ya en el 1994, que pasé a ser la directora del Museo del Mausoleo Plaza de la Revolución, Mayor General Calixto García Iñi. Ya fui preparada con, primero, el deseo de trabajar en un lugar insigne de nuestra provincia, porque realmente es un lugar muy insigne, porque es una de las dos provincias que tienen restos de sus patriotas dentro de ellas. Una es Holguín y otra es Villaclara, que tiene el Che. Y eso te llena de orgullo poder estar en un lugar donde tienes a esa persona dentro de esa plaza y puedes hablar con todos los elementos que el discurso histórico te permite. Y eso es algo que ya venía preparando desde el archivo, porque comencé a estudiar. Yo no soy graduada de Historia, soy graduada de Filología, pero empecé a estudiar ya lo que era Calixto García y su familia, desde los protocolos notariales, desde los documentos históricos, y ya venía preparada para esa labor. Me pasé 18 años trabajando allí y realmente tengo unos gratos recuerdos de ese lugar donde conocí infinidad de personalidades de la cultura, del arte, de la historia, embajadores y esas cosas, y también grandes historiadores que también visitaron la plaza. Tuve la oportunidad de conocer a Delarra, el que hizo el friso de la plaza, el que realmente lo llevó a su conclusión. Y realmente esa es una labor que te engrandece, porque tienes un conocimiento del patrimonio, pero además te permite conocer la historia de la localidad, que eso es algo importante para cualquier persona que viva en nuestra ciudad, en nuestra región, porque algo que te distingue es el conocimiento y eso es una cosa que uno tiene que apropiarse y aprovecharlo en el momento adecuado. Y qué bueno, Nelida, que todo ese recorrido que inicias en tu vida laboral te haya permitido exactamente todo ese conocimiento, todas esas experiencias y todas esas cosas tan lindas que has estado viviendo con Nelida Peña. Vamos a seguir conversando. Todavía nos quedan unos minutos en el programa. De nuevo regresamos para acercarnos a un holguinero que obra precisamente con el deseo de regresarnos en el tiempo. Quizás algunos que han visitado La Periquera puedan ver en muchos de sus salones precisamente su trabajo reflejado ahí. La vida de Jorge Luis Betancur y sus milagros son imposibles de reflejar en unos minutos. Nosotros vamos a hacer el intento. El trabajo de restauración de la relojería antigua, tanto los relojes de apéndolo, como los de mesa, como la relojería monumental de Torri, es uno, como decirte, de las secciones que trabajo, porque no es que solamente me dedica a restaurar relojes. Y entonces, ante la necesidad de que en la provincia no podíamos darnos el lujo de tener un especialista en cada sección, es por eso que yo me fui perfilando en La Habana, cuando Eusebio me abre las puertas al conocimiento y logré en todos esos gabinetes especializarme en muebles, lámplas, relojes, cajas de músicas antiguas. Y entonces, así he podido mucho cubrir ante las necesidades que hay en la provincia y desde aquí también he podido ayudar a otras provincias, incluso he hecho restauraciones de antiguos reproductores del Museo Nacional de la Música. Pero bueno, hablando del tiempo, no te voy a negar que sí, es fascinante, pero sobre todo cuando tú conoces la historia de la urología, desde los primeros relojes de sol, de agua, de fuego, de arena, hasta llegar al mecanismo construido por Jungens, ya cuando aparece el reloj mecánico, es realmente un mundo fascinante de cómo el hombre a través de los siglos se empeñó en crear una maquinaria para poder medir el tiempo. Entonces, es un trabajo realmente interesante y bueno, y en definitiva, como es un trabajo que esta sección son relojes de valor patrimonial, justifica mi obra como restaurador, porque esa es mi razón como restaurador, salvar, mantener el patrimonio. Y entonces, en todos nuestros museos, tanto el provincial como los municipales, en sus colecciones, siempre obran algunas piezas de este tipo. En mi casa me crié con mi hermano mayor, que era muy inventor, a mi papá también le gustaban las manualidades, tenía un tío que trabajaba en un taller que hacían figuras de yeso, y él me regalaba mis poquitos de yeso y hacía mis figuritas, entonces todo eso vino por ahí, pero ya al cumplir 12 años de edad, comencé a ir a la periquera, pero con una... es decir, no como el niño que va a hundir un museo y después no retorna, yo me lo tomé en serio como un trabajador que tiene un oficio que va a su área de trabajo. Y entonces, allí en la periquera me convertí en el niño de la periquera, en el Jorgito, como todavía muchos hoy me llaman en la periquera, y todos mis ratos libres yo estaba allí con aquella disciplina aprendiendo con el restaurador Armando Gómez, todas las técnicas de restauración, y ya después cada vez que se iba a hacer un montaje en la periquera contaban conmigo, yo siempre colaboraba, me daban tareas, y así, esos fueron mis inicios. y así, esos fueron mis inicios. Ahí lo veíamos, Jorge Luis Betancur, todo un artista en el arte de la restauración con una consagración envidiable precisamente de este trabajo. Quizás algunos se percataron de que muchos de esos relojes que identifican a nuestro programa han revitalizado sus compases justamente gracias a la obra de este holguinero que tiene tiempo para todo. Y usted tiene tiempo todavía de responder la interrogante que tenemos en esta emisión debe responder en qué año fue creada la agrupación Los Ban Ban. Le damos un número de teléfono, el que está ya habilitado, para que pueda responder al 2445-3447, 2445-3447, para responder en qué año fue creada la agrupación Los Ban Ban. Tenemos dos premios, uno de ellos son lámparas, con motivos holguineros, en este caso los de la iglesia de San José, cortesía de La Lucecita, y una súper hamburguesa acompañada de refrescos, cortesía, en este caso, de uno de los sitios por excelencia para pasar un buen rato en la ciudad cubana de los parques, el Rincón de la Romería, ubicada en calle Máximo Gómez, esquina Frex. Tenemos tiempo para todo, usted todavía tiene tiempo para participar. Gracias por ver el video. Máximo Gómez y las primeras prácticas de historia local las hice en este lugar. Y quedé muy impresionada con el montaje que había en ese momento de este edificio que es emblemático y simbólico. Para mí es un orgullo decir que trabajo en esta institución. Saliendo de la escuela y entrando en una institución como esta, me ha dado una experiencia enorme en relacionarme con personalidades, con personas de la cultura que poco a poco hemos ido aprendiendo de cada uno de ellos, artistas que han venido y han mostrado su obra aquí, de los cuales he tomado experiencias, y me ha ayudado enormemente en toda mi carrera que llevo como artista y como conservador del museo. Ahora mismo en este momento yo me dieron a la tarea de atender el club del danzón. Es una labor muy importante como un museo rural. Que me siento muy contenta porque disfruto, y lo disfruto más porque aparte de cuando yo me graduo, voy a trabajar en una casa de cultura de un municipio, y allí se hacen muchas actividades de animación. Entonces, eso yo lo extrañaba. Y a raíz de que se me da esa tarea ahora, lo disfruto más. Es una labor muy bonita porque es una labor que tiene que ver con la pieza del museo, es una labor que tiene que ver con el público. Por eso lo disfruto tanto. La periquera, de hecho yo nunca había entrado a la periquera. No recuerdo que por la escuela me hubieran traído aquí. Y cuando entré aquí, o sea, me impresioné, pero fue un oficio tan grande, decía, don mío. Pero bueno, todos me acogieron. Es un colectivo muy bueno. Todos te apoyaban. Y conocer este mundo era nuevo para mí. Y entonces, como a mí me gustaba tanto la historia, pues esto contribuyó con la misma información. Porque nosotros somos, o sea, nosotros, cada cubano tiene que conocer sus raíces. Y este museo te lo permite. Porque aquí nosotros tenemos diferentes salas. Ahora en este momento estamos en restauración. Pero bueno, teníamos varias salas. Sala de historia principal, sala de arte decorativa, de mobiliario. O sea que es una escuela. La periquera es una escuela. Qué bien, ¿verdad? Cuántas cosas bonitas dicen todas esas personas que trabajan allí mismo dentro del museo, que comparten con Nélida. Y una de esas personas que sabíamos que perfectamente bien tenía que estar hoy aquí con nosotros y que no podía quedar fuera es Rosabel Reyes, quien es museóloga, pero además amiga de Nélida. Aquí me estaban comentando, bueno, yo creo que ella prácticamente puede ser hija de Nélida. ¿Cómo tú andas, Rosa? ¿Todo bien? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que tú ahora mismo aquí me comentes. O sea, ¿qué es lo que tú sientes por Nélida? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes tan bonita? Bueno, yo realmente primero quiero dar las gracias por este merecido programa dedicado a ella porque realmente esas canas están por gusto y hay que respetarlas. Y por Nélida yo realmente lo que dice Artemio, yo realmente quisiera abrirle la barriga y que me criara nueve meses. Yo quisiera que fuera mi mamá, ¿no? Este, pero a ella me une una amistad, es mi jefa, pero antes de ser mi jefa ya era mi amiga porque nos une una pasión que es la lectura. Y a ella por suerte le llegaban muy buenos libros hace cerca de 20 años y ella los compartía conmigo. Los pedía y luego me los prestaba a mí casi sin permiso, ¿no? Y luego en el 2012 hemos tenido la suerte de que ella nos acompañe en la dirección del museo y yo tengo una palabra para catalogarla a ella, si la humildad tiene nombre, tiene el nombre de ella. ¡Ay, qué bien! ¿Desde cuándo tú estás en el museo? ¿Llevas mucho tiempo? 21 años. 21 años, bueno, de todo el tiempo que ella lleva. Nélida, tú también la has estado acompañando, ¿verdad? Sí, sí. Durante toda esa historia tan bonita que tiene ella dentro del museo. Y también compartes esa pasión por el baile porque te vi que te estabas moviendo ahí con los bambanes. Sí, pero realmente ella es la que sabe bailar. Yo hago como que me muevo, pero la que de verdad baila es ella. Bueno, Nélida es la que baile y el resto de los trabajadores la siguen, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Rosabel, que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Y bueno, pues casi casi estamos en tiempo ya de dar a conocer el ganador de nuestro concurso. Y sí, la pregunta era, ¿en qué año fue creada la agrupación de los bambanes? 4 de diciembre de 1969 por el bajista Juan Formel. De alguna manera complaciendo peticiones de nuestra invitada. A quien ya escuchamos le encanta bailar. Lástima que aquí no hay tiempo para bailar con ella. Ya regresamos. Muchísimas gracias, Martín. La quinta entrevista dice que no hay tiempo para bailar con los papás. Todavía podemos echar un pasillito, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora mismo vamos a dar a conocer ya al ganador de nuestro concurso. Mira cuántas llamadas. Mucha gente. Quiero agradecer a todas esas personas que, bueno, siempre están con nosotros y que responden a la interrogante y ahora mismo Nelida Ustil va a seleccionar a ver quién va a ser el ganador de nuestro concurso y que se lleva los premios. Ahí está. Un solo papelito. ¿Cuál es el nombre? Roxana Sánchez Rodríguez. Roxana Sánchez Rodríguez. Entonces, muchísimas felicidades para Roxana. Ha sido la ganadora de nuestro concurso. Se lleva entonces los premios que ya hemos estado anunciando aquí en el programa. Y, bueno, pues para los finales, como dicen los bambán, hasta la semana que viene. Nos vamos entonces echando un pasillito con los bambán de Juan Formel. Gracias, Nelida. Gracias, Rosa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por haberme dedicado a este espacio. Y hace falta que en un futuro también se le dediquen a otros compañeros del museo. Porque tienen una larga trayectoria. Por supuesto que sí. Así será. Porque ya yo le digo, Nelida, aquí hay tiempo para todo. Ya llegué, ya llegué a mi Cuba, ya llegué. Ya llegué. Ya llegué, ya llegué a mi Cuba, ya llegué. A golpe de tu palito amor. Eso. Para que no se pierda el sabor. Mucho menos remeneo. Eh, eh. Meneo. Ay, meneo, meneo. Je, je, je. Dilo, Vanessa. Ya llegó la bambanera que faltaba. Eso. Si hay cuarto y cuarto igualito, aquí no ha pasado nada. Oye. Nada. Ay, nada de nada. Mi Cuba, ya llegué. Nada. Nada de nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Quiero ver tu cuerpo entero. Yo quiero verte bailar. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los bambaneros? Luz de corazón entero. ¿Qué bailan con los bamban? Ahí llegaron los bambaneros. Y con tremendo remeneo, meneo, 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 meneo. Pasillo que me vuelva loco, pa' que esto se caliente y me pa'quine el coco. ¡Eso! El remeneo, pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. ¡Vaya! ¡Pacho! ¡Te la comiste! ¡Je, je, je, je! ¡Ahí nomás! Y ahora, y ahora, y ahora, ¡sí! ¡Que levante la mano todos los bambaneros! ¡Mano pa' arriba ahí! ¡Pa' allá! ¡Ahí nomás! ¡Lo verdadero! ¡Repítelo!